Hola, bienvenido a mi canal. Melómana. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Bolero falaz, de Aterciopelados. Empecemos. La canción describe una situación en la que alguien se siente traicionado y engañado en una relación amorosa. El narrador sospecha que su pareja está siendo infiel y encuentra evidencias que lo confirman, como pelos en la ropa y labial en la camisa. Aunque intenten cubrirlo, es evidente que la pareja está teniendo un comportamiento desleal. El narrador expresa su frustración y enojo por la situación. Siente que está siendo manipulado y engañado y que su pareja ya no es la misma. Se siente traicionado y resentido y llega al punto de decir que está hasta la coronilla, es decir, completamente harto de la situación. La repetición de malo si sí, malo si no refleja la ambivalencia de la relación, donde el narrador siente que no importa lo que haga, siempre será criticado o malinterpretado. Además, la letra hace hincapié en la idea de que ya no es la misma persona que solía ser, que está fuera de sí debido a las circunstancias. La canción también aborda el sentimiento de desesperanza y frustración, representado en la línea te dije no más y te cagaste de risa, lo que sugiere que el narrador intentó poner fin a la situación pero su pareja no lo tomó en serio y se burló de sus sentimientos. En general, la canción expresa la decepción y el conflicto emocional que puede surgir en una relación en la que se ha perdido la confianza y la fidelidad. Describe el malestar y la confusión que siente el narrador mientras enfrenta la situación de engaño por parte de su pareja. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.